que es un paso por delante de wall street y voy por no voy por ninguna paja página no hay que tener crashes no hay que tener clases no hay que tener o si el único crash crash de verdad que tienes que tener es el que ves o la que ves en el espejo si tú eso es el crash eso es el único crash que te va a estar en toda tu vida contigo va a ser ese el que ves o la que ves en el espejo literalmente sonaba el timbre y es que ya estaba ya desde que o sea desde que teníamos que ir al patio ella ya estaba ahí en la clase o sea eso sí que es lo esos son los peores profesor y luego están los profes que suena el timbre de esa es una timbre de ir a clase y hasta que no suena el siguiente timbre de cambio de clase no han llegado luego están esos de nuestro profesor de catalán como no es de los más iluminados en el tema bueno el mío no el que era tema tecnología pues literalmente desde que confinaron hasta prácticamente si si acabamos en junio creo o julio no sé cuándo como en mayo por ahí empezó a ponernos empezó a ponernos tareas o sea estuvimos como dos meses o dos sin que nos pusiesen tareas de catalán 2 y 1 y listo bueno esta ha sido la rutina de hoy podéis al final vale vale que como esto se hará a mí también yo pues aquí estoy acabo de ya de finalizar la fase la fase crítica de la vida es hacer ejercicio muy bien jordi sí 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 y chicos mirad mi cara no lo he sufrido no es que hace mucha calor en invierno yo tengo claro que mi paso por la vida en lo que quiero es ayudar al máximo de personas posible y en lo que sea por eso me gusta saber de todo para que si tengo que ayudar a cualquier o en cualquier momento de a alguien pues que pueda ayudarle que pasa que cuando eres este tipo de personas que sabe bastante de todo hay gente que no le gusta porque la hace sentir menos que no tiene que ver pero la hace sentir menos entonces tú indirectamente le estás le estás dando algo que tú no eres y eso me jode porque muchas veces la gente se piensa que soy algo que no soy pero lo importante es saber a dónde quieres ir donde quieres llegar porque si no tienes ese ese si no tienes ese enfoque de vidas de saber a dónde quieres ir aunque aunque el día de mañana vayas a cambiar el enfoque si no sabes a dónde quieres ir no vas a saber qué hacer mi meta personal va a ser que cada día hago deporte si tú tienes eso cada día vas a hacer deporte vas a intentarlo en cambio si tú no tienes ni siquiera eso los días pasan no para mí la repercusión no es una no es algo tuyo no es algo que te defina latín no te define ser famoso a ti te define tus actos los ideales quién eres o quién quieres ser pero no te define cuántas personas te siguen en instagram cuántas visualizaciones tienes cuántos espectadores tienes si yo me pongo a hablar con el rubius y quizá no me guste hablar con él porque a lo mejor no me gusta hablar con él en el sentido de pues no me siento cómodo hablando con él pues no hablaré con él o sea no me voy a decir usted de mucha fama voy a hablar con él porque es una frase muy sencilla pero muy cierta si no hay oferta no hay demanda si tú no juegas no hay juego tú si sigues jugando al juego si la gente sigue jugando no tiene por qué morir de hecho no va a morir por el simple hecho pues eso de que no no nunca morirá porque así lo sigue jugando la gente pero se llama silicon valley sí pero hay una cosa que no sé aún el por qué del por qué porque hay un por qué del por qué porque sin un por qué en la vida el por qué no tendría sentido se debe saber por qué tiene por qué el sentido por qué porque no es porque si no y si es un para qué porque si es para que un por qué en la vida tenga sentido el por qué tener resumidos es que tener resumidos que ahí tienes ahí tienes el por qué del por qué porque porque los títulos servían para cuando mucha gente quería un trabajo pues que sólo los que tuviesen ese título pudiesen obtener ese trabajo pero claro hoy en día cualquier persona puede tener el título hay como una sobrepoblación de títulos entonces va a empezar a ver un poco más de separación de decir tú tienes el título o no tienes el título pero si tú me demuestras es lo que me importa si tú sabes lo que haces es lo que me importa y tú obtienes resultados es lo que me importa eso es lo que actualmente se va a empezar a hacer más está bien innovar pero primero cuando algo funciona repetir repetir y repetir y repetir cuando algo funciona hay que repetir y repetir y repetir